Hola y muy buenas a todos chavales, aquí en Street Comentario. ¡Calla, coño! Que un tormento, por favor. Tercer episodio de Road to Road to Road to Road to Road, hemos cambiado las clases otra vez. No mucho, la verdad. Solo queremos encerrar gente en esta partida. Y creo que vamos a jugar dos, ¿vale? Porque esta se está junto a acabar. Así que pilla un... Pilla a un este, a un... Hostia, tú. Aquellos, aquellos. Vamos a tirar un radar por fácil rico rico. No, pero me... Yo creo que atrapes a un... ¡Tú atrápale! Sí, sí, espérate. Como le atrapen... ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Uy, tú que casi me la lía! ¿Se lleva en la mira térmica o no? Sí. ¡Uy! Bueno, a ver. ¡Ea, tetro, ea! Cuando me saque... ¡Ea! ¡Calla, coño! Cuando me saque... El... El paquete... Encierras a un compañero... Y se lo tiramos encima. Vale, me está disparando a uno. Lo puedes encerrar, de este. Lo podemos encerrar. Vale, me ha matado. Nada, tonterías. Oye, tío, este escudo es una mierda, majo. Está hecho de puto plástico. Toma. ¡Tetrolea! ¡Tetrolea! ¡Edestro y tetrolea! Esto es como lo de micromanía. No me jodas. ¿Y lo de qué? Lo de micromanía, tío. Lo de micromanía, como se diga. Micromanía. No, brico... ¡Bricomanía, majo! Pues eso, tío. Bueno, pues nada, queremos un... Tú, 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 tú. Hay uno, quieto. Sustrato. Sustrato de calidad. Sustrato interesante. Sustrato de cualidad. Mira, 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 mira. De categorila. De categorila. Ven, ven, ven. Ven, Dani. Está aquí parando. Aquí hay uno. Aquí hay uno, quieto. Tú, 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 tú. Que le he cerrado. Que le he cerrado. No, no le he cerrado. Pasando. Hijo de puta. ¿Pero qué haces? Tú, tío, que tengo paquete ya. Vamos a cerrar un chaval. Aquí hay uno. Aquí hay uno. Eh, eh, eh. No, que es un compañero. Que es un compañero. ¿Tú qué entiendes, amigo? Pero que acá hay uno más difícil todavía que está... ¡Aquí! No, no, no. ¡Me han matado! Mira, estaba aquí puesto. Mira. Estaba aquí. Pero que tiene que ser un compañero, tío. Vale, pero mira, que estaba aquí puesto. Que quiero encerrar, majo. Venga, a ver. Corre. Persígueles. Persígueles a ellos. Aquí podemos pillar. Persígueles, persígueles. Te trolea, te trolea. El de este, te trolea. Acá hay uno. Toma. Toma. Ole. Vale, me han matado. A ver, majo. Qué empecil dice. Toma, toma. Me noto algo. Venga, tío. No, no le mato, tío. Venga, corre, corre, corre. Corre al que está adelante. Sí, espérate. Que voy a correr mucho. No te jodes. Joder, tío. No, corre. Mira, mira, mira. Aquí detrás está quieto. Corre, corre, corre. ¡Corre! Que estoy gordo. Que no puedo correr. No me intenté enterar. ¿Qué cojones? Aquí hay otro, aquí hay otro. Ah, no. Vale, espera. Mierdas. Se ha movido, tío. Es que eres topo, tío. Sí, espérate. Toma, hijo de puta. Corre, corre. Tírale. Sí, espérate. A ver, bajo. No. A ver. Uh, se ha movido y he tirado el paquete, tío. Madre, que lo parió. Ah, tío. Qué putada. A ver. Escucha que ha tenido. A ver. No, pero aquí no. Chopa. 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 Ole, amigo. Aquí no, tío. Ya quedó el paquete allí, tío. Qué asco, mierda. Tú, espérate. Que no se va a mover. Tú, pues ahora ya. Pues ya para la siguiente partida, tío. Oh, qué putada. Bueno. Resultado muy interesante por mi parte, ¿no? Un 20-0. Este era un campero, tío. Había uno que era un campero en la hostia. Es una... Interesante, ¿no? Sí, te... Se ha matado a la vez. Son muy listos los dos. Hombre. Tiene un tema intelectual indudable. Ay, otra partida. A ver si podemos encerrar a un chaval, tío. Que le quiero tirar un paquete de ayuda allí. Terminármele. A ver. Yo creo que es mejor underground, ¿no? Opoz o underground. ¿Cuál? Opoz es muy grande, yo creo, ¿no? Underground. ¡ Underground! ¡ Underground! Pero es que lo que pasa de underground es que para encerrar... Para encerrar a un compañero, luego no le vamos a poder tirar el paquete encima, ¿eh? Va a ser más de... Pero bueno. Vamos a otros, ¿no? Mejor. Nada, nada, da igual. Da igual, da igual. No la jugamos. No sé si me hay que quitar el escudo antidisturbio, es que estoy muy gordo, vas a encerrarlos, tío. Tú, pero es que... A ver. Si intentamos encerrar un enemigo... Con... Con antidisturbio ahí los dos. Coño, en lo que estoy intentando hacer yo me dicen, no, gilipollas, vete pa' cava, gilipollas. Ponte, 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 ponte. Mira, ponte. De una clase con... Con algo chungo, y luego te pones otra con... Con antidisturbios, para encerrar. Vale, voy a poner la mira térmica. Y le... Opa, ya. Les... Les encerramos. ¿Vale? Y... Y cuando tengamos los paquetes, se los lanzamos encima. Sí, bueno. Y bueno, chavales. Un saludo. Y hasta la próxima. Venga, hasta luego, Majo. Oye, venga, vamos a encerrar alguno, tío. Que tenemos que cumplir nuestra misión. Capítulo 4. Tú, pero que no tengo paquete, tío. Que es que no tengo paquete en antidisturbios, tío. ¿Cómo lo hago? Majo, yo tampoco. Ah, no, no, no Me lo saco con la PP90 con térmica Y luego me cambio a la otra Muy bien, bajo Creo que se puede, ¿no? Sí, sí, se puede Yo también llevo la térmica Paquete de ayuda es la clave Tiene un rodaporte aquí Yo también tengo cuatro, es loco Toma, me matamos uno en la cabeza ¡Hombre! ¡Horre! ¡Horre! Esto es lo que te renta A ver, bajo Primero venta de oro con fuego rápido y térmica Venga, que ya llevo dos bajas, ¿eh? Estamos a tope Pero llevo una Estamos a tope Venga, que hay otra Joder, qué mala es la vida, Jamie, qué macho Es más puta basura Es lo que hace gracia, tío Y que pareces imbécil con esto por ahí, tío Es que eres imbécil, bajo Eres imbécil Que sepas que ser eres Ya, ahí no Ahí ha ido, ahí ha ido Ahí ha ido Ahí ha ido ¡Hijo de puta! ¡Me ha agitado! ¡No vas a caer, hijo! ¡Corre, que le he cerrado! ¡Le he cerrado! ¡Le he cerrado! ¡Le he cerrado! ¡Le he cerrado! Pero que... Este no, no, espérate, espérate Déjale cerrado No, te matan ¡Triple I! ¡Cuátrupe! Cuátrupe, cuéntate Te ha hecho una cuéntate ¡Ay, está muerto! ¡Está muerto! ¡Adiós! Oye, bajo, vamos a matar, ¿no? Ya, a mí solo me queda una para el paquete Según me lo saque... ¡Aquí hay uno! ¡Hostia, tío! Joder, espérate que... ¡Está agonzado, eh! ¡Muart troleada! ¡Muart troleada! ¡Sensibilidad 3! ¡Sensibilidad 1! ¡Estoy a tope! ¡Yo sé! ¡Mírate! ¡Destroy, mira! ¡Ah! ¡Fail! ¡Destroy, mírame! ¡Mírate! ¡Mírate! ¡Destroy, párate! ¡Párate! ¡Párate! ¡Mírate! ¡Sensibilidad 1! ¡Mírate! ¡Mírate! ¡En última batalla! ¡Mírate! ¡Qué retrasado de la vida! ¡Tú, hijo puta, salva a mí! ¿Cómo? ¡No sé! ¡Llama a los bomberos o algo! ¡Dios, Dios, 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 Dios! ¡Joder, qué malas son las FMG! ¡Me cago en la leche! ¡Madre! ¡Os falla! ¡Sobre mía en la última batalla! ¡Ah, yo entiendo por qué los giris se ponen... ¡Toma, vamos! ¡Ya! ¡Tú, que ya tengo el paquete este chungo! ¡Ah, vale! ¡A vale, se puedo matar! ¡No! ¡Tú, que tengo ya el paquete chungo! ¡Destroy! ¡Tú! ¡Ah! ¡Corre, que hay unos quietos! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Hay un enemigo quieto! ¡Esto es épico! ¡Tú, ponte el antedisturbios! ¡Corre! ¡Sí, espera! ¡Majo! ¡Vale, ya me lo he puesto! ¡Corre! ¡Pero antes le... ¡Que lo matan! ¡No! ¡Se mueve! ¡Oh, puta! ¡Esta es mi madre, majo! ¡Esta es mi madre, majo! ¡Esta es mi madre, por favor! ¡Por favor! ¡Esta es mi madre! ¡Que no! ¡Que no! ¡Por favor, destrae! ¡Por favor! ¡Quiero cerrar a alguien! ¡Tira lo que te ha dado la vuelta! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, que tengo a majo! ¡Corre, que tengo a majo! ¡No, se me ha escapado! ¡Espérate! ¡Tú, sube por arriba! ¡Sube por arriba! ¡Sí, sí! ¡Y, con mi sensibilidad! ¡Vaya subí por muchos lados! ¡Corre! ¡Hostia, tú que nos ha tirado un RPG! ¡No me jodas! ¡Joder, puta! ¡Siguiente capítulo de RPG! ¡Ferre, wey! ¡Eh! ¡Es un enemigo, tío! ¡Estaba cambiando! ¡Que me doy la vuelta! ¡Tú, que ya, tú, que ya tengo... ¡Toma, le he matado! ¿Tú tienes el paquete? ¡No! ¡Pues corre! ¡Sácatele, que yo ya tengo antidisturbios! ¡Estoy a tope! ¡Vale, yo también tengo antidisturbios! ¡A ver, no tengo paquete! ¡Porque no tengo paquete! ¡Tengo dos balísticos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Estoy a tope! ¡Toma! ¡Cuidís, se me lo activó! ¡Quidís, quidís, 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 quidís! ¡Te troleo, te troleo! ¡Pero cómo ves que este troleo! ¡Ah, tío, me ha matado! ¡Te mazo, te mazo del verano! Pero a ver, ¿a quién queremos encerrar? ¿A un enemigo o a un amigo? A ver. A ver, es que esto hay que pensarlo... ¡Uuuh! ¡Me acabo de tirar un esmau! A ver, esto... ¡Ya ves! Esto hay que pensarlo un poco mejor, eh. Esto no tiene organización. Esto no tiene organización cubana. ¡Mullillo, muriallo! Vamos a hacerle la del toro. Vamos a hacerle la del toro, amigo. La del, la del Bezoya. Con cien metros de roña. ¡Dentro, llevo un RPG con sensibilidad a uno! Tú, que están dos, tío, que están dos. ¡Toma! ¡Toma, mataba a uno! ¡Venga, os falla! ¡Déjame, yo le me lo cargo! ¡Toma! ¡Dobre baja! ¡Os falla otra vez! ¡Cojo una IPP9 del suelo! ¡Camino! ¡Otro! ¡Otro! ¡Made el otro, madre el otro! ¿Cuál? ¿Qué me va a dar? ¿Qué me va a dar? ¿Eh? ¿Tú? ¿Todo muy directo? ¿Ya tienes el paquete? No. No, pero tú, ¿cuánta gente tienes que matar? Pero tú, que es cinco, imbécil. Bajo, que no tengo ca... Que no llevo paquete. Ese es tonto. Pues ponte el anti-disturbio ya, tío. ¡Coño! Pero si yo le doy anti-disturbio es un puto mes. Espérate, me voy a poner. A ver. Uno baja. Vibración desactivada. Me voy a poner. Invertir pistas activadas. Configuración de botones tal. Para zurdos. Para zurdos. Y para zurdos. Vamos a ver. Pero vamos a ver. Que quiero encerrar a alguien. Que no creo que te pongas configuración. Te trolleo. Mierda, me ha matado. Te trolleo. Pacho, ayúdame. Espero que me quieres ayudar a encerrar a alguien, por favor. Te estoy, por favor, ayúdame. Que no se ha andado. Mira. O tengo mi víctima. Mi víctima acaba de caer. Mi víctima acaba de caer. Amigo, perdóname por lo que te voy a hacer. Pero eso sí. Te estoy. Que me estoy trolleando a mí mismo. Vaya equipo. A ver. A ver. Aquí estoy trolleando al doctor Marquis. A ver. Toma, le mató. Sí, sí, sí. Le cayó el paquete encima. Destroy. Mira, mira, Destroy. Mírame, Destroy. Párate, mira. Que me he puesto para zurdos y no se anda. Tú, 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 tú. Acabo de meter una trolleada a uno. Le he tirado el paquete a la cabeza, chaval. Y la ha matado. Sé lo más importante de todo. Te trolleo. Te trolleo. Pero no veas como te trolleo. El hit del verano. Venga, amigo. Coge mi paquete. Coge mi paquete. Bien. Ha cogido mi paquete. Tranca. Bien. Tranca encima. Tranca y me arranca. Y me la agarra. Mi paquete es tranca. Mi paquete no es normal. Mi paquete. Mi paquete. Mi paquete. Vamos a ponernos otra vez la de Road to Beatron. Vamos allá. De momento. Néstor. Néstor, mira donde estoy. Bájate para abajo donde estoy yo, por favor. Quiero que veas una cosa. Mira, me he puesto para zurdos y se se viene a uno y no se anda. Tú, 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 tú. ¿Qué hay? ¿Qué hay uno, qué hay uno? Sí, qué hay uno. Antía. Ojo, tío, qué mal. Me voy a poner ya la sensibilidad y eso bien, tal, que, bueno, se me se enteran. Ahí sí. Ahí sí. Quiero hacerle uno, la del cuerno. ¿Sabes cuál es esa? Es muy fácil. Coge Claymore y vas corriendo hacia él y se lo plantas en la cara. ¿Cómo se llamaba esa? ¿La del cuerno? La del cuerno. Mira, he encerrado otro. Me matan. Vamos a hacer la del cuerno. A ver, espera, que me voy a poner. Última batalla le matan con la mano del manco. La mano del manco es lo que me reza. Vamos a hacer la del toro. Calla, calla, calla. Vamos a hacer la del toro. Ay, yo no llevo hace cuatro. Tiro, 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 tiro. Toma. Tiro, 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 tiro. Luego, en la siguiente clase nos ponemos la banderilla, tú. Me lo arrojadizo. Tiro, 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 tiro. Tranquilo, eh, tranquilo, amigo, eh. Eh, 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 tío, tranquilo. Eh, tío. Eh, tío. El Dani, como veis, tiene problemas mentales. Se tiene que ir de las partidas a la mitad. Pero no pasa nada, porque estoy yo. Y le hemos tirado una paquete a uno. Ha sido una mañana muy fructífera, la verdad, en cuanto a troleo. Ay, madre. Tío, con desensibilidad a tren, ¿quién juega, macho? La madre que lo parió. Esto va más lento que... Sí, pues, párate a probar la uno, tú. Ahora, yo me he ido porque me la entra a mi madre. Tiene los ojos rojos, son las 12 de la mañana, nada. Tonterías. Mierda. Le querías hacer la de los cuernos en la final, tío. Bueno, pues nada. Ala. Tú, episodio de casi 14 minutos. Venga, venga, hasta luego. Ya está. Bueno, ya ha acabado todo. Ha acabado todo. Bueno, venga. Eso. Mira, 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 me ha ido a hacer la de los cuernos, tío. Mírale, tío. Y me mata. Tira. Tira. Cállate, tío. Estoy pidiendo, coño. Espero que os haya gustado. Aquí estáis. Estáis favoritos. Adiós.